Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo un ritual para la abundancia, para atraer el dinero en este cambio de año 2019-2020. Espero de todo corazón que les guste. Este es un ritual muy sencillo. Vamos a necesitar un cuenco de barro. Es necesario que sea de barro. Si no consigues barro, mi vida, que sea de cerámica, ¿ok? Lo que no se vale es que sea de plástico o que sea de vidrio. Necesitamos que sea de cerámica o preferentemente, insisto, si consigues que sea de barro, estaría genial. Vamos a pintar con pintura dorada todo nuestro tarrito de barro para que quede dorado como si fuera de oro. Ahora, vamos a conseguir arroz, lentejas, canela en polvo, azúcar mascabada. Vamos a conseguir unas 13 o 15 monedas de preferencia doradas y que sí sean de uso corriente. Es decir, que no sean monedas de estas monedas chinas falsas. No, no, no. Que sí sean monedas de uso corriente. Por ejemplo, aquí en México, Distrito Federal, las monedas de 10 pesos son doradas. Si en tu país no hay monedas doradas, solamente de preferencia que sean las de mayor denominación o las que tú sí puedas colocar. Pero insisto que sean monedas reales, no monedas falsas, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todos los rituales siempre tenemos nuestra vela blanca encendida. En este caso vamos a tener aparte de la vela blanca encendida una vela amarilla o dorada. Híjola, si consigues una vela dorada estaría genial, genial. Si no consigues vela dorada, vela amarilla, no pasa absolutamente nada. Vale, no conseguí ni blanca, ni amarilla, ni dorada. ¿Qué hago? Bueno, la vela blanca, no hay problema. Una vela blanca, pero independientemente de la de mi altar. Entonces ya serían dos velas, ¿ok? Bueno, en la casuelita de barro que ya pintamos de dorado, vamos a mezclar las semillas, vamos a mezclar ahí mismo también las monedas que conseguimos, que insisto tienen que ser de tu país. O si piensas viajar, vale, estoy en España, pero pienso viajar a Estados Unidos, pues entonces que sean las monedas del país a donde piensas estar en el 2020, ¿ok? Incluso esto se sirve perfectamente como un decreto cuando piensas viajar o cambiar de nacionalidad para que ya le estés decretando al universo que esa moneda va a ser tu moneda, tu moneda de uso corriente, ¿ok? Pueden ser yenes, pueden ser que sales al país al que te vayas a trasladar. Listo. Lo vamos a mezclar todo como si estuvieras haciendo una ensalada junto con el azúcar. ¿Vane qué cantidades? No te estoy diciendo cantidades porque no sé de qué tamaño va a ser tu cuenco. El chiste es de que sean a partes iguales, que quede la misma cantidad de azúcar que de canela, que de lentejas, que de arroz, ¿ok? Listo. Ya lo mezclamos todo, vamos a imponer nuestras manitas en la parte de arriba. Si no conseguiste una vela dorada, si lo vas a hacer con una vela amarilla o blanca, te voy a pedir de favor que encima de toda esta mezcla es polvorez o polvo de oro o diamantina dorada, no te compliques la vida, la venden en cualquier papelería y sale baratísima. Diamantina dorada y plateada porque las monedas de cada país, insisto, hay países que no tienen monedas doradas. Entonces el dorado representaría al oro por el plateado a las monedas del país, ¿ok? Entonces dorado y plateado, bastante diamantina, a modo de que esto se vea súper kawaii, que se vea súper, este, sí, sí, súper glow, súper luminoso, ¿ok? Vamos a encender la veladora diciendo, invocando a Dios nuestro Señor y pidiéndole con todo amor y con toda fe. Te voy a dar un ejemplo con mis palabras, pero tú puedes ocupar las palabras que a ti te nazcan. Padre Santísimo, Padre Misericordioso, Jesucristo Sacramentado, les pedimos que a través de este ritual, de estas semillas que representan la abundancia y la prosperidad de estas monedas, de este azúcar y de este brillo a través de la diamantina, etcétera. Bendigas este hogar o bendigas este negocio. Este ritual lo puedes hacer en tu casa, pero también puedes hacer uno igual para tu negocio, si tienes un changarrito, ¿eh? Que bendigas este hogar o que bendigas este negocio para que nunca nos falte nada, para que siempre haya abundancia, prosperidad para mí, para todos los míos y para todos los que me rodean. Danos tus santas bendiciones de amor, prosperidad, luz y abundancia. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor, si tú estás de acuerdo con la ley, con la misericordia y con la santa voluntad del Padre. Amén, amén, amén. Ahora decimos tres padres nuestros, tres aves marías y tres gloria, ¿ok? A mí el credo me gusta mucho, si puedes añadir también la oración del credo, genial. La veladora dorada o la veladora amarilla, vamos a hacer un hueco en nuestro cuenco y la vamos a colocar ahí. Puede ser encima de las semillas o puede ser haciéndole un hueco como si fuera una rosca y en medio colocas la vela y la dejas ahí hasta que se consuma. Fíjate cómo también no te puedo decir el tamaño de la vela porque a lo mejor tu cuenco es muy chiquito y la vela obviamente tendría que ser en lógica también más chiquita. Si tú vas a colocar un cuenco enorme como si fuera una ensaladera, pues obviamente te pido que la vela sea coherente, no le vas a colocar a un ritual de ese tamaño una vela de cumpleaños, ¿ok? Entonces lo manejamos así. Vamos a dejar que solita se termine la la veladora y entonces este amuleto, este ritual de la abundancia tiene que estar siempre. O bien frente a la puerta de entrada por donde entras tú todos los días de tu casa, a tu casa pues o a tu negocio o cerca de la caja registrador, ¿ok? Ahí es lo que tú intuyas. Insisto, este ritual lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en tu negocio. Muchas veces me preguntan, Vane, tengo un puesto ambulante o tengo o vendo a través de internet. Si vendes a través de internet, este ritual colócalo cerca de la computadora porque para ti tu tienda virtual es la computadora, entonces sería ahí. Si tienes un changarro en mercados y que pones y quitas el changarro, ya que ritualizaste esto y ya que se acabó la veladora, puedes este cacharrito de barro, empláyalo en plástico autoadherible que es del transparente y con eso ya listo. Todos los días que salgas y coloques tu changarro, colocas ahí tu limpia sin que corras ningún riesgo de que se caiga, se derramen las monedas, se derramen las semillas, etcétera. Sin embargo, siempre va a estar junto a ti. No tiene que estar visible, no tiene que estar encima de tu mesa de mercancía. Puede estar debajo en donde guardas todas tus cosas, etcétera, ¿ok? Puedes decorarlo todo lo bonito que tú quieras, ya que lo tengas ya hecho. Si lo vas a colocar como centro de mesa para tu casa, puedes colocarle unas flores secas de estas artificiales que se ven muy hermosas. Puedes colocarle encima frutas de estas artificiales. Todo tiene que ser artificial, mi vida, porque si es natural, se pudre y si se pudre, obviamente ya nos arruinó todo el ritual. Entonces, todo tiene que ser artificial, nada que se pueda podrir, oxidar, derramar, nada de eso, ¿ok? Este ritual lo puedes dejar ahí todo el año y el próximo año ya cuando lo vayas a retirar. Entonces, ahora sí, te lo llevas tal y como está y lo tiramos en el bosque, ¿ok? A modo de que las semillas vuelvan a la tierra y de esta manera se reintegren. Estos rituales con semillas o con cuarzos, si también tú quieres le puedes poner aquí unos cuarzos verdes que son para la prosperidad, la abundancia y la esperanza. Los cuarzos y las semillas siempre cuando se termina el ritual se devuelven a la naturaleza. Un parque, un bosque, un lago, lo que tú quieras, siempre se devuelven a la naturaleza. Y el cacharro de barro también ya estando ahí, cuando tú vayas a entregar esto a la naturaleza, cuando ya estés en el parque o en el bosque, le damos las gracias a Dios, le damos las gracias a la Santísima Virgen, a todos los benditos ángeles y arcángeles que nos ayudaron. Nos briciamos con un poco de agua bendita a nosotros, al cacharrito con las semillas. Obviamente, si lo habías emplayado para que no le entrara polvo y todo eso, ya previamente le quitamos el plástico del empleo. Y entonces le damos las gracias a Dios, le damos las gracias a las semillas y las liberamos y rompemos el cacharrito de barro. Se rompe, se tiene que romper. Pero Vanes, si me trajo muy buena suerte durante todo el año, ¿por qué lo voy a romper? Porque representa que todo lo negativo que pudieran haber absorbido esta limpia, este ritual de la abundancia, envidias, problemas, llantos, etcétera, que viviste a lo largo de un año, se rompen y te liberas, ¿ok? Te liberas tú y se libera la limpia sin hacerle daño a nadie. Si este ritual te gusta, incluso cada año puedes hacerlo de nueva cuenta. Este hazlo en luna creciente o luna llena y también, obviamente, un 31 de diciembre estaría genial hacerlo a mediodía para que lo hagas con toda la luz del sol, para que también una vez terminándolo de hacer, igual y que le den un poco los rayos solares, eso estaría estupendo, ¿ok? Que sea, por eso te dije que ya una vez que se haya quemado la vela, puedes añadir algunas decoraciones alrededor, dentro mismo del cacharrito de barro o alrededor, para que aparte quede como un centro de mesa, súper bonito y súper bien decorado, ¿ok? Bueno, espero que este ritual te haya gustado. ¡Ah! Perdón, 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 meto freno. Las monedas, le colocamos monedas que sí servían. Esas monedas no las vayas a tirar, esas guárdalas en tu cajón del dinero, en tu monedero, etcétera, porque te van a servir de amuleto, ¿ok? Te puedes quedar con las 13, 15 monedas para ti solito o puedes quedarte tú con 3 monedas y regalar todas las demás como un decreto de abundancia para las personas que amas el próximo 31 de diciembre. Bueno, ahora sí, si este video te gustó, por favor, no olvides regalarnos un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de KB Esotérica. Por favor, no olvides activar la campanita de notificaciones y de todas maneras te voy a pedir de favor que anote, ya anotes, de todas formas te voy a pedir de favor que te estés dando tus vueltas por el canal porque muchas veces YouTube no les avisa de los videos nuevos que estamos subiendo. Bueno, un enorme beso, linda tarde, bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna, arroba, hotmail.com. A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.